el exchange más barato con las comisiones más bajas con ofertas que tiene siempre dejamos por ejemplo que tenemos un pool de precios de 8 millones de teter vale para todos aquellos que quieran tiene siempre pues información propuestas vale tiene todo fijaos 0.1 punto 1 por ciento maker 0.1 por ciento take care 0% maker en futuros 3.02 taking futuros bonificaciones de registras si quieres haces el caic si no no y puedes obtener bonificaciones hasta mil dólares haciendo el caic tienes competiciones tienes bonus mil dólares por hacer tareas holdeando el token de la aplicación fijaos el api 150% tiene un montón de cosas aparte de que son las comisiones más baja vale puedes obtener recompensas por hacer trading que es lo que nosotros nos interesa el mejor el que usamos nosotros y ahora el vídeo los ciclos de bitcoin en modo logarítmico se os parecido a otros analistas que hemos visto en el cual creo que es no sé si char btc o te bull me suena te good pero bueno fijaos qué es lo que nos importa lo que nos importa básicamente es la zona de compra la zona verde el premercado el bull market el premercado alcista el mercado alcista el mercado alcista el mercado alcista el mercado alcista el premercado alcista y el mercado alcista en esta zona donde nos va digamos esta línea verde es la línea de compra que empezó lógicamente a mediados finales del año 2022 y ya salió de la zona de compra y está en la zona intermedia pues salió en a principios de 2024 y ahora pues lo tenemos acercándose a la zona roja que es la zona de toma de beneficios el top del mercado alcista debería estar entre marzo y mayo de 2025 eso nos dicen entre 150 mil y 270 mil dólares es una barbaridad pero bueno lo que hemos visto hasta ahora al final pues son ciclos bastante parecidos entonces a qué se puede parecer este ciclo pues más parecido al ciclo que hay en los años 2014 15 16 y 17 estaríamos en ese modelo vale sería parecido a esta caída esta subida sería parecida a esta subida y luego tendría el super speed hacia arriba que pensamos nosotros que se puede quedar más bien en la zona de los 120 mil 125 mil dólares que está muy bien muy muy bien porque pensamos eso porque al final aunque los gráficos fijaos la pendiente de los gráficos en general es ligeramente descendiente con lo cual más bien estaríamos pensando que sube pero con menos pendiente con lo cual el la subida debería estar más hacia abajo vale que nos gusta de este gráfico en la próxima entrada el próximo pre bull market vale donde volveremos a entrar tras la caída que vaya después pero de momento la subida es perfecta objetivo marzo mayo 25 rango 150 270 nosotros pensamos que no que se quedará más bien en la zona de los 125 115 simplemente déjalo que suba un abrazo y hasta siempre si te haces miembro del canal qué beneficios tienes un curso gratuito cada mes que seas miembro del canal hay ocho cursos pues en ocho meses tienes los ocho cursos y los tendrás siempre mientras seas miembro del canal además tienes vídeos exclusivos para miembros con nuestra selección de proyectos por 10 por 25 por 50 por 100 y por 200 y cada ocho meses que ten que seas miembro del canal tienes derecho a una tutoría de 30 40 minutos con nosotros totalmente gratis y cuando tú quieras cursos vídeos exclusivos esta es nuestra promoción para miembros del canal únete a este canal y disfruta de ellas un saludo